Reiner para Stilic, Stilic para Mule, y a campo adversario, pelota para Reiner, levantan la bandera, posición prohibida, estiro libre en perjuicio de Alemania. Y avanzando la selección que está enfrentando Alemania en el partido número 40, segunda vuelta de la Copa del Mundo 1982. ¿Qué le sugiere el partido hasta ahora, Julio César? Alemania cuando por mucho, cuando por poco. En el primer partido tiraba centros y centros para Rubech. Ahora no ataca. Enseguida les dirá Norberto González la mejor figura de este encuentro hasta el momento. Marca el número 4, Bacher. Lo cruza y saca la pelota de la cancha Trenler. Habrá el lateral por medio juego. Sancor también juega el Mundial. Sancor, único proveedor de productos lácteos de la selección nacional. ¿Hay alguna figura, Norberto? Coincido con Calvo. Koppel por el lado de los rojos y por el lado de Alemania Breiner. Viene jugando la pelota Rummenigge con Stilic. Stilic complicado por dos hombres adversarios. Uno de ellos, Wilkins, ha cometido falta. Estilo libre en consecuencia que practica Cal. Juega Cal sobre la derecha para posición de Trenler. Se vuelve para Cal. Una gran concurrencia tenemos en esta hermosa tarde sobre Madrid, capital de España, Estadio Santiago Bernabéu.